Fin de semana con fútbol de gran nivel en San José de Chiquitos. Este sábado 12 y domingo 13 de octubre se jugará la cuarta fecha de la segunda rueda de la Liga del Fútbol Mayor de San José de Chiquitos. Copa Alejandro Céspedes y Familia. En el Estadio Municipal Saúl Baca Justiniano, a partir de las 3 de la tarde, este sábado y domingo saltarán al gramado los titulares de los clubes con la predisposición de brindar un excelente espectáculo deportivo. Sábado 12, 13 de la tarde, San José Obrero vs Deportivo San José. 5 de la tarde, Fútbol Club Virginia United vs Club Resurgimiento. 7 de la noche, Atlético Sport vs Cristo Fútbol Club. Domingo 13, 13 de la tarde, Club Amistad vs Atlético Guaraní. 5 de la tarde, Real San José vs Semillero Fútbol Club. Y 7 de la noche, Club 13 de Mayo vs Unidos Fútbol Club. Te invitamos a disfrutar de los frenéticos partidos programados para este fin de semana, los mismos que estarán cargados de adrenalina pura. La Liga del Fútbol Mayor de San José de Chiquitos cuenta con el oficio de Super Comercial Aica, Comercial Chiquitos, Comayo RL, Gobernación de Santa Cruz, Distribuidora Lía, Aguas Resurgimiento, Taller Dunga, Restaurante Comida Rápida, El Bar, Comercial Urcupiña, Lion Barber Club, Coca Machucada Yungueñita, Coca Machucada El Patrón, Consultorio Fisionel, Estancia Ganadera La Esperancita, Artesanías Soqueré y Terretería Rivera.